La palabra de hoy es martillo, Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mayormente hay dos palabras para martillo en hebreo. Macaba, con doble C y B larga, que designa tanto el instrumento del hebreo, Isaías 44, 12, como el del picapedredo, 1 Reyes 6, 7. De esta palabra viene el nombre Macabeo. La segunda palabra es patish, con doble T y S H. Es un sinónimo, Isaías 41, 7, y se usa en sentido figurado. La palabra de Jehová se compara al martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23. Babilonia también se le tilda como el martillo de toda la tierra, Jeremías 23. Y en la música, martillo es la pieza del piano que hiere la cuerda correspondiente a la tecla que se ha impulsado. Y en sentido figurado, martillar es aquel que persigue una cosa con el fin de acabar con ella. Que hoy entendamos que Dios también, a través de su palabra, está martillando, pero no para destruirnos, sino para arreglarnos. Que Dios te bendiga.